El Poli es una institución comprometida con la educación inclusiva. Es por ello que nosotros los colaboradores honramos ese compromiso. ¿Y cómo lo honramos? Con acciones generosas de nuestro trabajo administrativo y académico para acompañar a muchos jóvenes con dificultades sociales, económicas, de salud, personales que les impiden acceder a la educación superior. Es por ello que el día de hoy quiero invitar a nuestros colaboradores Poli a participar en el Fondo Inclusión Educación Sin Barreras para que muchos de estos jóvenes puedan ingresar a la universidad, cursar una carrera de pregrado o posgrado, pero también para acompañar a nuestros estudiantes que ya están con nosotros y que requieren de un apoyo para continuar su carrera o para terminarla. Su aporte es supremamente valioso. Sus donaciones, sus aportes económicos. Así que a contar con el Fondo Inclusivo.